y qué show ven de youtube sean bienvenidos a un nuevo gameplay es una campaña de duelo por equipos en gasolinería y bueno estamos jugando gear software ultimate edition y bueno espero les guste este gameplay es una pequeña partida y espero me vaya bien perdón me parece corte pero no se estaba grabando el sonido carajo jugoso un fucking headshot carajo y las otras niñas no han matado nada y son 30 y todo el pedo y nada y empezaron con su martito martillo de largo pero creo que preesta a dónde te ibas a ver denme un poco de emoción y pues creo que voy un poco bien me está gustando esta partida dale 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 no me digas que no lo bajo no sé si dijo pobrecito que mierda sabía a carajo muy bueno y era mi última es que estos negros no matan nada que hace con la maldita no 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 excelente ya dale dale qué qué por qué pinches carajo no 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 pinches manes con equipas así carajo no hay pedo espero ya en este nos vaya mejor chali yo soy 19 Venga No hay que rendirse Desde aquí se ve si se posee un wey Ahí viene, ahí viene Deja de estar con el maldito martillo Ahora si Presta para la orquesta Me dejan agarrar un munición tranquilo Sin que me estén franqueando ¿Dónde están? Ya los vi ¿Qué pedo? Excelente Que no manches Bueno no hay que quejarse No hay que quejarse Venga uno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Han visto eso? ¿Por qué si no la cuento? Venga a mí Hijos míos Aguas Por favor no la vayas a cagar Ahí viene un wey ¿Qué pedo con ese lag? No, 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 no Imposible Pinche cachero Pinche cachero No, 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 no No puedes No puedes negro Excelente Gracias Ah, ya empezaron con su maldito martillo ¿Qué pedo con su maldito martillo? No, 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 no Imposible Y luego con su maldito martillo Ya, por favor No la vayan a cagar No, es que con ese maldito martillo No, no pueden dar en paz ¿Y qué pedo? ¿Quién anda sacando el puto martillo? Ok, ya lo vi No, ya mátenlo, mátenlo Si no lo matan Excelente No le vayan a bailar Ay, carajo Bueno Bueno, pues ahí pueden ver Que estoy configurando con Windows 10 En esa parte Acabo de mover un poco el mouse Venga, tíos No, no, no No, 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 no Ah, hay una No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Maldito cachero Venga, casi se fue de tíos No me hagan quedar mal Con la gente de YouTube Uy, uy, pensé que era malo Y casi me da ese negro Tengan cuidado, tiene sniper Ahí va el pinche cachero de mierda Órale Viste, güey Pinche granadita A ver si no me da el otro, güey Donde están perras Ahí está el culero del sniper Ay, otra vez, ¿tú? Maldita sea Tengan cuidado No manches, ¿cómo se acercan así? ¿Dónde están papús? Ahí tengo No man No, 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 no Si perdemos Ok, tengo que ir a arreglar más Aguas, aguas Este cabrón No mami No, 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 no Ok, esta es la primera Espera Espero y no se vaya el maldito del sniper Ok, vamos a hacer dos de dos Aleluya Dale, dale No manches Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, nos vemos en la siguiente partida Estamos en la segunda parte La segunda partida Y bueno, como pueden ver Son los mismitos Y espero ya Poder joder Y ganar esta partida Más que nada Dios, por favor No se vayan a arriesgar tanto Es que ni cómo decirles Mira, te voy a hacer el paro De lanzarle Una pinche granada Te estoy diciendo Papú No jodas Y no man Es el mismo cabrón Ya me estoy encabronando Con ese maldito Clayton Tengan cuidado Entras No manches Una puta granada Si se la sabe Ya, ya lo bajaron Excelente Bueno, pues ahí se llevan en el nivel Tengan cuidado No, no estés haciendo tonterías, güey A ver si no franquean ¿Dónde me llevas? Es este cabrón Pinche cachero No, no, no Les juro que en mi vida He sido cachero Y no he cachero En una partida Porque la verdad Solo pienso en el puto gatillo Pero esos veas No sé cómo le hacen Para estar jodiendo No está, creen negros Te maté a esa cara Ten cuidado No, no No, no No pinches Mames Ahí, ve, ve, ve Brinca, güey Pinche rojo Me está dejando en vergüenza Hasta que no le dé por el de rier No voy a estar en paz Y el otro negro Agárralo por... No, mame ¿Qué estás haciendo? Ahí se lo queda uno Pinche cachero Chale ¿Qué pedo? Ya se fundó Ah, ya no hay pedo Ya se pierdo No hay pigs Quítate, güey Gracias No, mami No me puedes decir Que no le disparé Ay, co... Pinche papu No lo haga, compa No lo haga Oh Y no, mami No, mami, abuelo Cuidado ¿Dónde está el otro, güey? Estaba ahí Si es Clayton Déjenmelo, por favor Si, el maldito Clayton Ay, no, mami Chale Creo que me fui mejor en la primera que en la segunda partida Uh Pero sí, perra Por favor, sálvame, güey Gracias Carajo Hasta que por fin Mata a Clayton Y no, mami Ya que lo iba a matar No, que sí podemos Pésimo No, sí Pésimo Pésimo Sniper No sé Dónde están saliendo Estos negros Pero hay que estar trucho Carajo No le doy Que pedo Excelente Excelente Solo queda uno Good La batalla La batalla ha terminado Pero la guerra continúa Y es una guerra Y es una guerra Que ganaremos Ubi Venga, a ver si en esta Si yo puedo masacrar A Clayton A Rocket 1127 No No chingues ¿Y de dónde llegó eso? Creo que le enseñaron a Rocket Si, de hecho Pinche Clayton Ay cabrón No espantes ¿Cómo de que no se murió? Ah, carajo Ya hacen hasta allí Esos güeyes Carajo Esta es la decisiva Pónganse trucha No me digas No me digas eso Si le di Carajo Cuidado con el otro Güey Ahí está Ahí está Puto ¿A dónde me llevabas? Dame el pinche Sniper ¿A dónde la dejaste? Ahí estoy Este es el papu Saca la cabecita Saca la cabecita Quítate tú Pinche cocodrilo ¿Y si le iba a dar al puto? Ahí está Fui yo No, ¿verdad? Y estamos uno a uno No shingles Quítate cocodrilo Y se escondieron Ahí pedo Aquí tengo una A ver papi Y cuidado Ya, matalo Es tuya Quítate güey ¿Dónde está? A ver si lo puedo matar Con esta ¿Dónde estás güey? Órale Órale Ahora sí Báilen en todos Y bueno Hasta aquí Este 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 Perdón Este gameplay De Gears of War Ultimate Edition Y bueno Espero les haya gustado Y si nega Está diciendo Una mierda ¿A quién chucha Le importa? Y bueno Espero les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Compartirlo con sus amigos Y ya saben Si tienen Gears of War Ultimate Edition Ahí avisan Y nos echamos unas partidas Bueno Esto es Todo por Este video Yo soy Heleloide Goodbye Cabrón Me sacó un pedote ¿Verdín? Lo sé D糖